En septiembre de 1990, una jovencita de tan solo 20 años, Borela Sabatini, se consagraba campeona en el Open, la Berto de los Estados Unidos. Un hecho realmente único en la historia del tenis argentino. Vamos a ver entonces imágenes de ese partido final frente a este Fibra. 4-3, pasadas nuevamente al frente. 4-3, Sabatini. 4-3, Sabatini. Hay que tener cuidado con no relajarse en estas partidas, no pese al final set. Este intentó el aprocho de la pelota, increíble. Con el revés, con el slice, que lo tira muy bien. 5-3, a dos tantos, nunca tan cerca. 5-3, a dos tantos, nunca tan cerca. 5-4, pero tenías los dos servicios. Fue una hora de 48 minutos de partida. No era tan sincero como ella quería ser. Ese tanto, eso fue fundamental. Al mejor estilo de Boris Becker. ¿Qué decías ahí? Me quedé con su ganas más en ese punto. Me quedé con fría. ¿Queda uno? Porque ahí la mente se puede ir a cualquier rato. ¿Quién fue la mejor pelota del campeonato? Sí. La pelota que fue muy hermosa, ¿no? Ahí va a venir la definición. Vos sabés que yo dudé en el relato original. Pensé que la pelota se había ido. La otra prueba que hice es ver al juez en línea, ¿no? Antes de defender. Con las manos. Ahí está. Y lo primero que hiciste fue ir a abrazarte con Osvaldo. Saludaste al juez. Y ahí está. Ahora vas a ir a correr. Vas a correr para abrazarte con Osvaldo. Ahí está Carlos Quirmaír, Willy. Los amigos. Ahí está. El emocionado abrazo. Y Osvaldo. Casi se queda con la pelota en la mano, ¿no? Gracias. Gracias. Ladies y gentlemen, your 1990 U.S. Open Women's Champion, Gabriela Sabatini.